...entro en pláticas con directivos de la escudería Tame Racing, para quienes competirá a partir del 17 de julio en 5 carreras oficiales de NASCAR México, dentro de la categoría de los mini stock, una menor al estelar. En la cual, por requisitos de NASCAR, los oficiales de NASCAR, aparte de traer un currículum de off-road, ellos necesitan que yo haga 5 carreras de prueba este año, el cual estas 5 carreras nos van a ayudar a obtener la licencia oficial de NASCAR para el año 2012. De tal manera, una vez adquirida la licencia oficial, Luis Ramírez estaría compitiendo dentro de la serie estelar Stock B8 de NASCAR con Tame Racing para el 2012. Por último, el piloto dijo sentirse contento y orgulloso por representar al Estado en una de las series más importantes del automovilismo en el país. Estoy muy contento por esto, esto es para este año y el próximo año poder estar representando ya, peleando por un campeonato en la categoría estelar de NASCAR México. Con imágenes de Jesús Peña, Rogelio Castro, Meganoticias, Los Cabos. Vamos a ir ahora a una... Gracias por ver el video.